Hola, nos vemos ellos aquí, desde Río Cuarto, están aquí en Buenos Aires, exitosos, están triunfando. Un placer tenerlos aquí a Pablo Lucho Yutiel. ¡Banda! ¡Veintiuno! Ok, y todo el mundo gozando. ¡Bravo! ¿Con qué? ¡Bravo! ¡Mami! ¡Ven para la rumba! ¡A la gente de Berlín, que mañana vamos a estar allá! ¡Lorena, la rumbera! ¡Pablo Palma! ¡Ven para la rumba, para la gozadera! ¡Ven para la rumba, para la gozadera! ¡Ven! ¡Ven, vete acá, para la bailadera! ¡Sí! ¡Ven, vete acá, para la bailadera! La vida es linda, la vida es bella. No permitas que te manden la pena, por eso ven para acá. ¡Ven para la rumba, para la gozadera! ¡Ven para la rumba, para la gozadera! ¡Ven, vete acá, para la bailadera! ¡Ven, vete acá, para la bailadera! ¡Y nunca permitas que los problemas, y nunca permitas que los problemas amarguen tu vida y acaben con ellas, porque cuando uno se muere, ¡todo, todo! Un saludo muy grande para Cuca, para Meri, para Yamila, feliz cumpleaños del Corral de Gustos, a la gente de Las Rosas. ¡Dímelo! ¡Tú sabes lo que es! ¿Y qué es lo que es? ¡Machete, machete, machete! ¡Ok, tribuna! ¡Todo el mundo con la mano arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba, 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 arriba! ¡Con la 21! ¿Con quién, muchachos? ¡Con la 21! ¡Turísima! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, qué, ah? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Cómo! ¡Se viene la 21! ¡Se viene la 21! ¡A caballito! La gente me está pidiendo que lo ponga a vacilar La gente me está pidiendo que lo ponga a vacilar Le voy a cantar merengue, que ese es el ritmo que está Le voy a cantar merengue, que ese es el ritmo que está Que vengo yo, a caballo, que te gustó Porque vengo yo, a caballo, que te gustó Porque vengo, que vengo, a caballo, que te gustó La pista se está llenando de mujeres, vamos La pista se está llenando de mujeres, vamos Le voy a cantar merengue, que ese es el ritmo que está Me voy a cantar merengue, que ese es el ritmo que está Que vengo yo, a caballo, que te gustó A caballo, que vengo yo, a caballo Mira que te gustó, a caballo, que vengo, que vengo, a caballo, mira que te gustó, a caballo, mira que vengo yo, a caballo, como hueco, a caballo, cero, y te quiero, ya te he dicho, y esto que vengo siempre, compadre, y si supieras, si yo supieras, tantas cosas pasaría, yo sé que muchísimas, ajá, vamos. Música Música Que siga la fiesta, que siga el vacilón, que siga la fiesta, que siga el vacilón, que traigan la botella, la botella y el ron, que traigan la botella, la botella y el ron. Música Música Sabes que soy un poco loco, y por tu amor, un otro poco, me haces ponerme sin los ojos. Música Tú dices que es un buen amigo, pero él no, siéntelo, gustó, el sol y alba, y no. Música Escúchame y no digas nada, no malentiendas a mi alma, por mi no si puedes tener, seguro que sí, mi amor. Música 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 de ti me busco otra ilusión 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 Gracias por ver el video